Y vamos a empezar precisamente con estas declaraciones. Queremos saber cuáles son las implicancias que se tienen en ese proceso, la reafirmación, la confirmación de que algo ya se conocía en el 2019 a través de estas confesiones que se dieron de manera reservada. ¿Cómo suma en realidad? ¿Es prueba ya contundente esta declaración dada por el señor Barata en el juicio del Metro de Lima? Sí, el señor Barata ha declarado testimonialmente en el juicio del denominado caso Metro de Lima por los tramos 1 y 2. En ese aspecto el señor Barata ha dado mucha información de contexto respecto a la organización criminal y cómo ésta operaba a través en principio de entrega de enormes sumas de dinero clandestino para financiar campañas políticas y que a partir de eventualmente alguno de ellos ganar, tener algún grado de favorabilidad respecto a la concesión de las obras públicas. Jorge Barata ha declarado en cumplimiento también del sistema de cooperación internal y de acuerdo a colaboración eficaz en el Perú, cumpliendo con sus obligaciones y esperamos que continúe en ese despliegue de sus obligaciones en los juicios en los que se ha convocado. Uno de ellos, como ya es de público conocimiento, es el caso del juzgamiento del señor Humala y su esposa, la señora Heredia, está aprobado para el día 10 de octubre a las 9 de la mañana. Ahora, ¿pero tienen un valor probatorio estas declaraciones que ha dado el día de ayer el señor Jorge Barata y se pueden usar en otros también juicios como por ejemplo el que se sigue al señor Ollanta Humala? Mire, absolutamente. Se trata de un medio de prueba actuado con todas las garantías del debido proceso. El señor Jorge Barata, como testigo, el día de ayer ha sido interrogado no solamente por el fiscal José Domingo Pérez, sino también por los abogados de los acusados y también ha intervenido en términos de legalidad y de garantía el tribunal correspondiente de jueces que eventualmente han garantizado que esta declaración como medio de prueba ha cumplido con todos los estándares, reitero, del debido proceso. La posibilidad de que estas declaraciones puedan ser trasladadas, eso por supuesto es una evaluación en estimación que tiene que ver con la autonomía de cada caso y de cada fiscal al respecto y de que los jueces puedan eventualmente decidir. Eso se llama el mecanismo de prueba trasladada que está claramente legislado en la ley de crimen organizado que aplica precisamente a todo caso. En una posibilidad tiene que ser evaluada a la luz de un cumplimiento, al costar de algún cumplimiento o por alguna posibilidad de que los testigos no puedan declarar. Eventualmente eso tendrá que ser objeto de análisis, pero de momento se está cumpliendo con lo que corresponde a los mandatos de los jueces, de convocar testigos para que en estos graves juicios eventualmente ellos puedan ser interrogados y entreguen información de calidad a los jueces para determinar finalmente la culpabilidad o la inocencia de las personas que están sujetas a las acusaciones correspondientes del equipo especial a Bayato. Claro, lo que hemos visto el día de ayer es esta confirmación de lo que dijo en el 2019 en Brasil cuando se da este acuerdo de colaboración eficaz y la reafirmación el día de ayer que ha nombrado a cuatro presidentes en este caso o cuatro campañas presidenciales y finalmente también ratificando lo que ya se conocía que también fue confesado por la señora Susana Villarán. Ahora, ¿qué otros ex directivos o funcionarios de Odebrecht van a declarar en el juicio del Metro de Lima y también en los otros juicios como el del señor Ollanta Humala? Mire, ya dentro de la planificación del juzgado correspondiente porque esta etapa la dirige el Poder Judicial, no la dirige la Fiscalía la etapa de juicio oral es planificada por parte de los jueces hay varios otros ex ejecutivos que están declarando ya lo hizo el señor Nostre Junior hace unos días en el caso del Metro de Lima, ayer ha sido la declaración de Jorge Barata hay programadas otras sucesivas declaraciones porque son múltiples testigos que están compareciendo dentro de los distintos juzgamientos específicamente cumpliendo con las obligaciones corporativas de la empresa Odebrecht que es un colaborador eficaz y de los ex ejecutivos que tienen esa condición hay otros que son testigos que comparecen también dentro de las convocatorias correspondientes son múltiples y estamos ante la expectativa de que los juicios orales continúen progresando para llegar a sentencias definitivas y esto por supuesto fue el poder judicial que nosotros estimamos que están haciendo un esfuerzo para poder culminar con todas estas acusaciones el equipo especial ha presentado 15 acusaciones que están siendo objeto de distintas etapas de tratamiento en el Poder Judicial pero siempre existe la dificultad de circunstancias logísticas de la imposibilidad de no tener a dedicación excibe el caso Lavallato y donde los jueces tienen que compartir su tiempo con otros casos de crimen organizado y eso muchas veces conspira contra la mayor velocidad en la averiguación de la verdad en este grave caso de corrupción lavado de activos transnacional Ahora, queda la duda en el caso de el señor Ollanta Humala no se puede tener como prueba estas evidencias consignadas en estas plataformas digitales que son MacWeb Day y además JoySus si no me equivoco, si usted me corrige, si estoy en lo cierto solamente si... No, no es cierto Ya, no se puede usar en el caso del señor Ollanta Humala según la restricción que dio el Supremo Tribunal Federal de Brasil Para precisar Sí Sí, si usted me permite para precisar la respuesta Realmente esa ha sido una decisión de un juez de la Corte Suprema Federal de Brasil que ha despedido un mandato cautelar pero que no obliga al Estado peruano De hecho, ya la decisión del Poder Judicial en el Perú ha sido de desvincularse de esa decisión del juez brasileño Porque cuando se ha prescindido de las declaraciones de algunos testigos a pedido del Ministerio Público y de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia se ha hecho en base a las circunstancias del avance del juzgamiento en el Perú pero no por la sentencia del juez Díaz Toffoli Tan es así de que hay otras personas que han sido reprogramadas sus declaraciones como el caso del señor Barata como el caso de Valdemir Garreta el ex publicista conocido en el Brasil también o del testigo Alfredo de Asís o el caso de Aldemayro Piñeiro conocido como Leo Piñeiro porque son ex ejecutivos de la empresa OAS que nada tiene que ver con Jove Brecht Entonces esta desvinculación lo que determina es que cualquier tipo de debate con relación a la licitud o ilicitud de la prueba tiene que ser planteada ante los jueces peruanos por una sencilla y simple razón que toda la evidencia documental ha sido incorporada en el Perú con las leyes peruanas y ha sido mayoritariamente entregada a la fiscalía en Lima, Perú Esto no ha sido activado a través de la cooperación internacional por tanto ningún juez brasileño podría tener jurisdicción en ese sentido Así lo ha hecho saber el Poder Judicial del Perú y a partir de ello cualquier litigación tendría que ser planteada ante los jueces del Perú La pregunta que nos tendríamos que hacer, Fátima es ¿por qué no se plantea precisamente esa supuesta ilicitud ante los jueces peruanos? Que son quienes finalmente están juzgando al señor Humala y a la señora Heredia Esto porque están buscando controvertir y buscando que lo que no pueden obtener ante los jueces peruanos lo obtengan a través de una conducta procesal obstruccionista ante jueces brasileños Claro, y entendemos que no es la primera vez además que Odebrecht ante la Procuraduría de Brasil había intentado pues dinamitar parte de este proceso suspender esta cooperación internacional pero entonces para poder tener más clara la situación porque se entendía que a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil el señor Marcelo Odebrecht no iba a declarar y no podía declarar caso diferente al señor Barata y que por eso se había prescindido dentro del proceso judicial peruano a cargo de la señora jueza Naico que ya no declare y lo que se iba a hacer era leer su testimonio ¿Eso es así o no? ¿O ha sido una decisión simplemente porque no quería asistir? Sí, con una precisión la imposibilidad de que de que los testigos declaren se trata específicamente por una maniobra de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia porque ha solicitado a los jueces brasileños seguidos sin embargo la razón por la que no declaran no es por el fallo judicial es porque como además es de público conocimiento porque así lo ha declarado públicamente el señor presidente de la Corte Penal Nacional el señor César Zawanay ha dicho de que el juicio oral del señor Humala está en su etapa final es decir ya estamos ante la expectativa de que el juicio oral del señor Humala tenga que concluir durante este año o muy probablemente a principios del próximo con lo que la posibilidad de que los testimonios de estas personas que se han prescindido sus testimonios y se leerán sus declaraciones previas la posibilidad de que declaren era incierta en función de la estimación de cuando vaya a concluir el juicio oral y por esa razón es que se prescinde porque nada le garantizaba a la jueza coronado y a su colegiado de que durante el intervalo de tiempo que todavía queda para finalizar el juicio oral estas pruebas puedan eventualmente ser actuadas y eso generaba incertidumbre y por esa razón es que se prescinde para que se pueda actuar la prueba documental leyendo sus testimonios previos por esa razón es que la jueza en su momento con el colegiado ha prescindido de esas declaraciones pero no porque se trate de algún cumplimiento del mandato judicial en el Brasil del cual claramente la justicia peruana a través del poder judicial se ha desvinculado ahora si ese era el escenario ¿por qué entonces no se prescindió antes? porque ya venían retrasando desde el año pasado con diversos recursos que recordaba yo porque no es la primera vez el que se dinamitara esta cooperación internacional para poder avanzar en este juicio porque en contables veces ha tenido que reprogramar esta parte del juicio oral del señor Ollanta Humala si precisamente por esas circunstancias procesales la primera efectivamente vinculada a la empresa Odebrecht que tuvo algunas vicisitudes propias de lo que es el desarrollo de sus de sus acuerdos pero todas las posteriores han sido exclusivamente a razón de la defensa del señor Humala que se niega a permitir que los testigos sean examinados y a partir de esa situación de la última de ellas es que eventualmente la defensa del señor Humala le manifestó a los jueces del Perú claramente que si expedían algún nuevo pedido para que declaren estos testigos insistiendo en las programaciones efectuadas ellos iban a litigar esa decisión en el Brasil por eso la señora jueza y su colegiado dice no tengo la certeza porque se trata de la litigación en el Brasil que eventualmente se puedan ordenar esos testimonios a través de la cooperación internacional y no se les puede obligar a estas personas porque no son colaboradores eficaces en el Perú si no se trata de testigos y delatores premiados en el Brasil por tanto esa situación no permitía inferir válidamente que en un tiempo relativamente corto que es lo que se supone va a durar este juicio oral puedan garantizarse esas declaraciones y por tanto tanto a pedido del Ministerio Público como de la Defensa del señor Humala se prescindieron de esas declaraciones exceptuando y separando el caso del señor Jorge Barata que si es colaborador eficaz en el Perú y tiene la obligatoriedad de declarar en tantas convocatorias tenga del Ministerio Público o del Poder Judicial del Perú muy bien queda claro esa parte y lo que queremos saber además doctor Vela es si va a tener el mismo peso la lectura que se va a dar de estos testimonios que se recabaron de manera reservada por parte del equipo Lavallato cuando viaja al Brasil si tiene el mismo peso que la declaración de la persona en calidad de prueba o prueba que se evidencia en realidad la precisión en el término que le decía yo al inicio de esta entrevista la carga probatoria ¿tiene la misma validez la lectura de este testimonio que se va a hacer a la presencia de quien debió ir como testigo en este caso el señor Marcelo Odebrecht? Mire la valoración de los medios de prueba es una tarea de los jueces efectivamente la prueba que no se puede actuar a través de los testimonios cuando existen declaraciones previas son leídas y por supuesto tienen que ser valoradas dentro del contexto de otros elementos de otros medios de prueba que se aportan dentro de la acusación y dentro también de los medios de prueba que aportan las defensas en la prueba de cargo y de descargo eso tiene que ser valorado por parte de los jueces pero es un mecanismo de legalidad precisamente para los casos en los que no obstante el mayor esfuerzo y diligencia para que se actúen los testimonios estos no puedan ser eventualmente examinados y eso se debe exclusivamente a la defensa del señor Humala y eso también es valorado por parte de los jueces en el Perú que son quienes han ordenado esa prueba por tanto el desentendimiento es con lo que ha ordenado también los jueces de Perú ahora este es un mecanismo de legalidad también existen por ejemplo otros mecanismos de legalidad donde se leen documentos que es el caso de las pruebas anticipadas sucedió en el señor Mayman el señor estaba muy identificado de salud tenía un acuerdo de colaboración eficaz se efectuó una prueba anticipada el señor Mayman ha fallecido y lo que se incorpora es esa prueba anticipada se da lectura a esos testimonios y se valoran como tal dentro de lo que corresponde a la valoración conjunta de la prueba de parte de los jueces al momento de decidir la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas es decir esta valoración es igual tan igual que se presentara la declaración de la persona para poder confirmar como lo hemos visto con el señor Jorge Barata o simplemente finalmente tiene una validez no tan certera como si la persona presente en el lugar ratificando la versión que dio en un inicio a eso me refiero mire para nosotros debe tener plena validez primero porque quien está obstruyendo la actuación de la prueba es la defensa del señor Humala y el dato principal que hay que tener en consideración es que en las declaraciones previas que se llevaron a cabo en el año 2017 y el año 2018 en la ciudad de Curitiba participaron activamente interrogando a las personas que estaban brindando su testimonio los abogados del señor Humala de la señora Heredia y otros acusados abogados brasileños y abogados peruanos porque el señor Humala en Brasil presentó también abogados brasileños para poder interrogar a todos estos testigos de tal manera que la garantía de contradicción en el ejercicio del derecho a la defensa de parte de los abogados del señor Humala se ha cumplido totalmente lo que no queda es la inmediación en la entrega de información con los jueces pero esto se ha visto obstruida claramente por la conducta procesal de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia no por algo que haya sido imputado al ministerio público o a la propia judicatura que ordenó la actuación de estas pruebas doctor Vela en el 2022 usted dijo que era una probabilidad o posibilidad de una revocación de la colaboración eficaz ante las negativas precisamente de declarar por parte de estas medidas obstruccionistas que realizaba la empresa Odebrecht en este acuerdo de cooperación internacional en esta situación en la que ellos presentan este nuevo recurso y finalmente el Tribunal Federal de Brasil decide fallar a favor de ellos y ellos aducen esto a la justicia peruana ¿hay una posibilidad de que se pueda revocar esto en tanto considerar como testigos en esta cooperación internacional a la empresa Odebrecht? ¿se puede evaluar porque usted lo había dicho en un primer momento que quedaba a disposición o quedaba a criterio del fiscal José Domingo Pérez? Sí, mire Odebrecht no ha solicitado nada a la justicia brasileña lo ha hecho la defensa del señor Ollantumala y la señora Anaína Ingrid de la defensa del señor Antomal Odebrecht más bien lo que ha reiterado como empresa colaboradora es su voluntad de cumplir en todos los términos el acuerdo de colaboración eficaz de hecho el día de ayer en cumplimiento del acuerdo se ha presentado el testigo Jorge Barata declarado de tal manera que eso no es un pedido de la empresa Odebrecht es un pedido de la defensa del señor Humala en donde no ha participado absolutamente la empresa Odebrecht sin embargo debo sí reafirmar lo que usted acaba de parafrasear respecto a mis declaraciones el año pasado todo acuerdo de colaboración eficaz incluye dentro de sus estipulaciones obligaciones que hay que cumplir y el incumplimiento de esas obligaciones determina la probabilidad o la posibilidad de la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz efectivamente eso se da luego de una evaluación de las circunstancias y de los argumentos que se puedan presentar y evaluar en este caso por parte del fiscal José Domingo Pérez que es quien se encuentra a cargo de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz de tal manera que esa es una circunstancia que autónomamente deberá ser objeto de evaluación pero en la cual por supuesto en términos de probabilidad siempre es posible que exista una revocatoria de acuerdo cuando existe un incumplimiento y eso tiene que ser objeto de evaluación permanente eso tiene que ser objeto de evaluación permanente muy bien ahora que se espera para el 10 de octubre si o si hay un compromiso del señor Rafael Barata de que llegue al Perú para poder declarar ante el juicio que se ha dispuesto El señor Jorge Barata está válidamente emplazado y está determinado por un mandato judicial del poder judicial del Perú a que declare el día 10 de octubre a las 9 de la mañana el señor Barata el señor Barata es consciente de su doble condición de delator premio en el Brasil pero también de colaborador eficaz en el Perú sentenciado a través de un mandato claramente establecido en términos de sus obligaciones por parte de la jueza en su momento a cargo del caso así que se trata de una obligación y un mandato legal al cual él debe por supuesto respetar y someterse como corresponde dentro de su condición de colaborador eficaz ahora ¿cómo van cambiando un poco de tema doctor Vela las investigaciones finalmente en contra en contra suyas o las investigaciones que se le abrió en tanto en la institución que usted pertenece en medio de algunas declaraciones que dio mire bueno nosotros siempre venimos dentro del del ejercicio habitual de nuestras funciones estando sometidos a este tipo de circunstancias que nosotros consideramos arbitrarios abusivas porque se está buscando generar presuntas inconductas funcionales por lo que es parte de nuestro trabajo nuestro deber y obligación que es rendirle cuentas a la sociedad a través de las declaraciones públicas que hacemos en mi caso en condición de vocero del equipo especial como tal se pretende determinar de que las declaraciones que pueda efectuar están sujetas eventualmente a algún grado de inconducta funcional grave o muy grave que nos hace inferir válidamente que lo que se busca es la suspensión o la destitución en nuestros carros esto vinculado a los graves casos que tenemos en nuestra responsabilidad casos que además están en etapas estelares como correctamente usted lo ha descrito el día lunes comienza el juicio oral del señor Alejandro Tolete extraditado a los Estados Unidos así como eventualmente puede iniciarse el caso de la señora Keiko Fujimori que está pendiente el auto de enjuiciamiento está pendiente el auto de enjuiciamiento de la señora Susana Villabrán el caso del señor Martín Vizcarra entre otros casos que eventualmente están siendo objeto del procesamiento y que eventualmente son transversales incluso hasta las actividades políticas como tal nosotros estamos atentos nos ha pasado antes recordará usted que el día 31 de diciembre a las 9 de la noche el ex fiscal de la nación Pedro Chávarri sentenciado en primera instancia por sus graves cargos eventualmente lo que determinó fue nuestro cese en funciones para evitar que se firme un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht por tanto estamos siempre sometidos a este tipo de presiones pero con la clara determinación de que nuestro trabajo responde a nuestros deberes y obligaciones y por supuesto estamos siempre sometidos a control pero eventualmente a un órgano de control que nos garantice un debido proceso en términos de imparcialidad por eso se lo hemos hecho saber en ese sentido a la Junta Nacional de Justicia para que determine también con prontitud si es que eventualmente nuestros derechos como personas que estamos sometidas permanentemente al abuso de poder eventualmente pueden instrumentalizarse y obtenerse lo que no se hace a partir de la litigación a través precisamente de estos mecanismos positivos como podrían ser las suspensiones en nuestros cargos y ahora para finalizar doctor Vela hay voces que siempre han estado cuestionando parte de la colaboración eficaz parte del trabajo que ha hecho el equipo Lavallato y finalmente a usted en la cabeza quería hacerle la pregunta porque también se han ido deslizando a lo largo de los días de que usted iba o podría dejar el cargo finalmente y intentar alguna posición política ¿usted ha considerado esto más adelante seguir una carrera política o lo descartaría de plano? Mire, nosotros estamos perseverando en el ejercicio de nuestras funciones y somos fiscales de carrera yo tengo una carrera pública primero como juez anticorrupción en el Poder Judicial luego como juez superior en el sistema anticorrupción como fiscal superior de la unidad de crimen organizado de lavado de activos ahora del equipo especial Lavallato del equipo también de pérdida de dominio por tanto mi carrera está en función de trabajar siempre en mis deberes institucionales y en mi vocación de servicio como tal nosotros siempre estamos tratando de perseverar y estamos asociados a la determinación de concluir con nuestro trabajo por tanto no tenemos ningún tipo de aspiración de otro tipo que no corresponda a nuestros deberes funcionales nosotros más bien insistimos en hacer nuestro trabajo y buscamos el nivel de garantía correspondiente para hacer nuestro trabajo para continuar con nuestra labor para lo que corresponde al compromiso que hemos asumido desde un principio de tal manera que esas son versiones de las campañas de difamación que permanentemente se hacen y que nosotros precisamente buscamos combatir con nuestra rendición de puntas y con nuestras entrevistas y apariciones en medios para precisamente desmentir lo que se viene diciendo que son solamente campañas interesadas que no corresponden en absoluto a la realidad muy bien muchísimas gracias entonces al doctor Rafael Vela jefe del equipo Lavallato por clarificarnos un poco cuál es el camino y el escenario que se sigue en este proceso judicial larguísimo que tiene ya muchísimos años y además se proyecta para más con muchos actores políticos principales que han sido jefes de estado además y altos funcionarios de gobierno en esta trama de corrupción latinoamericana muchísimas gracias al doctor Vela del equipo Lavallato Gracias por ver el video